Voy a hablar solamente de algunos carismas extraordinarios. El de lenguas, a ver, levante la mano los que tienen el carisma de lenguas. Uy, qué poquitos, ¿eh? Bueno, ¿quieren recibir el carisma de lenguas hoy? ¿O les da miedo? Porque es de que le tiene miedo a lo desconocido. Y no hay que tener miedo, porque es un don del Espíritu Santo. ¿Saben lo que es el carisma de lenguas? No es hablar en arameo, porque uno dice, ay, Leda allá en la Argentina ahora se hizo famosa, una chica alegre, casada, que tiene familia, lleva muchísima gente a recibir la exposición de Marcos de Leda. En Rosario, junto, la ciudad de Messi, la ciudad de Fito Páez, la ciudad de Che Guevara también, Rosario, y hoy actualmente en la ciudad del narcotráfico también. ¿Fuiste a Leda? Bueno, Leda impone las manos para la sanación, pero rápido, ¿no? Porque tiene miles y miles de personas. Bueno, Leda tiene la autorización. Está casada con hijos, casada por la iglesia, ¿no? Y ora lenguas también, ella dice, cuando pone las manos, besa lenguas. Ustedes se dan cuenta. El carisma de lenguas es un carisma de oración principal. Es un don de oración para que mi espíritu se comunique con el Espíritu Santo en directo. Por eso, cuando uno besa lenguas por una persona que está obligada por el demonio, el demonio se recuerce dentro de esa persona o fuera porque no soporta la oración de lengua al enemigo. No soporta la oración de lengua, el demonio. Para nada. Yo he tenido varias experiencias de oración de lengua en algunos endemoniados y la verdad, me acuerdo una vez cuando estaba poniendo las manos con el Santísimo porque a mí me gusta imponer las manos con el Santísimo para que vean que no soy yo, sino es el Señor que cura, sana, lidera y todo. Bueno, cuando me acerque a una chica, cae en el piso en descanso supuestamente el descanso en el Espíritu que también es otro carisma, no es de mayo, ahora vamos a verlo. Y cuando me pongo a rezar en lengua de como el Santísimo estaba como dormida, y cuando me pongo a rezar en lengua, empieza a gritar, a revolverse y a serpentear en el piso. Entonces, huía de mi presencia, fuera una iglesia más grande, quieta, larga, y tenía las puertas laterales que estaban en el patio de la iglesia, y en ese momento de unos bancos que estaban desperados, se pasó a estos bancos en forma de serpiente. Y se fue hasta la salida de la iglesia y no entró, porque eso es verdad. Después la acompañé, porque terminó la misa, me fui a verla, estaba con la familia, y le dije que necesitaba una terapia de liberación. Y que había ministerio de liberación, que se relacione, que se vinculpe, y que haga, que cuando no iba a ser él, porque no hay que dejar sola la persona que tiene estas manifestaciones. Ahí está acompañada. Entonces, hermanos, la lengua sirve para hacer liberación. Pero también hay la misma de lengua sirve para sanación. Ahora, en los supuestos años de la renovación carismática católica, que se cumplió en el 2017, fuimos a Roma, estuvimos con los líderes de la renovación, entre eso, Paddy Manfiel, y otros líderes de la renovación, estaba también Fray Rañero Catalanesa, y el francistano Capuchino, hoy actualmente cardenal de la iglesia. Él se hizo carismático y cuenta, que era muy intelectual, que era doctor en teología matrística, y se burlaba de los carismáticos, porque decían, dicen cosas extrañas, que yo la verdad no sé ellos, dicen que son lengua, pero para mí es un intento. Hasta que ese grupo de nación que estaba en su momento, lo invitan a un retiro de sacerdote que se hace en Norteamérica. Imagínense que estaba en Norte de Italia y dijo que lo iba a pensar, lo invitaba, le pagaban todo el retiro, la escadilla, el grupo de objeción. ¿Qué hizo él? Ah, me voy a ir, pero no conozco Norteamérica, y de paso voy a conocer. Sacerdote, francistano, doctor, enseñaba en la Universidad de Teología. Se va y hay el Espíritu Santo, los agudes, de arriba abajo, recibe la escrupción del Espíritu, inclusive empieza a hablar en lenguaje. Y cuando vino, vino cambiado, y empezó a no faltar nunca, alumno de objeción, y a asesorarlo, y tanto es así que el Papa Juan Pablo II lo logró, predicador oficial del Vaticano, porque se fue al patio del Vaticano y predicaba a todos los sacerdotes, cardenales, y decían, ¡ságanme de sus oficinas! El Señor les tiene que salgan a predicar. Renunció a la universidad para dedicarse a la prevención. Fíjense, todo lo que obró el Espíritu Santo, el fray Rañero canta a la pisa, hay libros de él, que les aconsejo que lo compren y lo lean, lo ven de las Mauninas, San Pablo, pidan los libros de él, porque se ve como es típico. Hay uno todo en el Espíritu Santo, hay uno sobre la Pascua, hay uno sobre la Eucaristía, hay sobre la Iglesia, sobre la Virgen María, tiene varios temas, Rañero canta a la pisa, muy interesante, un hombre muy culto, muy preparado, y además del Espíritu, un hombre guiado por el Espíritu Santo. El carisma del Eucaristía, que sirve también para liberar ya de otro, líder de la renovación que nos dio una charla, y dijo que rezó cinco días en lenguas para sanarse, y se salió de una enfermedad de la cabeza, cinco días rezó en lenguas, dice que todos los días rezaba dos horas en lenguas, y obtuvo una pulsa. Es un poder del Espíritu, por supuesto. El carisma del Eucaristía es un don de oración, porque yo, ¿qué hace el bebé con la mamá? Imagínense el bebé con la mamá. ¿Qué le dice el bebé a la mamá? Hola, mami, ¿cómo estás? No. ¿Qué le dice el bebé? ¿Cuál es la palabra? Son las palabras del bebé. Agú, 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 agú. No entiende nada, pero la mamá sí entiende esto. Y la mamá se pone a hablar con el mismo lecuo de su bebé. Y le dice, agú, 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 agú. Y el bebé se mata la risa. por ese lenguaje que solamente lo conoce la mamá y su bebé ahí viene el papá que le hace lo mismo a todo a uno y le llama el bebé o viene la tía o la hermana en cambio la mamá el bebé se incontestando a su mamá pasa lo mismo por el carisma de lenguaje yo soy un bebé que habla un lenguaje que solamente Dios conoce y que ni espíritu lo conoce ni mente no ni razón no lo conoce no lo entiende no lo entiende ¿se entiende? entonces el carisma de lenguaje aparece en primera con limpio capítulo 13 versículo 1 antes que haber el amor que dice en San Pablo aunque yo hablara la lengua de los ángeles y la lengua de todos los hombres si no tengo amor de nada me sirve el carisma de lenguaje se llama en la teología espiritual o la teología mística o la teología carismática se llama glosolalia glosolalia acuérdense glosolalia cuando yo hablo por ejemplo la lengua de los ángeles hay dos partes dos lenguas San Pablo dice que hay lenguas aunque yo hablara todas las lenguas de los ángeles o la lengua de los hombres o sea hay dos tipos de lenguas cuál es la lengua que rezamos nosotros los carismáticos la de ángeles o la de los hombres la de los hombres es una lengua un idioma conocido puede ser actual puede ser antiguo y que yo cuando estoy orando en lengua lo digo lo han tenido los santos por ejemplo San Francisco Solano que evangelizó desde Benú hasta Argentina hablaba a cada pueblo originario en su propio idioma lo mismo el padre Dios afirma de la China confesaba gente de todas las naciones y las confesaba y las entendía en el propio idioma había rusos polacos había ingleses muchos ingleses había españoles portugueses chescolobacos ucranianos y el padre no les aconsejaba en el propio idioma que la gente se confesaba fíjense ese es el carisma de lenguas que es lengua de los hombres porque es una lengua conocida en cambio San Francisco no era otro carisma de ángeles que ese no lo entendemos y ese es el que oramos nosotros los carismáticos la lengua de ángeles ¿cómo se llama la lengua de ángeles y la lengua de hombres? si yo aporo naranmeo estoy expresando una lengua de hombres pero si no resonara neo y una lengua desconocida ¿qué estoy haciendo aporado una lengua de ángeles? ¿cómo se llama la lengua de ángeles? heteroglóxia es difícil ¿no? heteroglóxia apuera ese heterio heteroglóxia heteroglóxia lengua de ángeles y la lengua de hombres con x senoglóxia con x senos significa en el griego extranjeros entonces glóxia glóxia es lengua glóxoláxia es hablar una lengua eso significa la palabra que viene del griego glóxoláxia hablar una lengua pero acuérdense que heteroglóxia y seroglóxia es una cosa entonces la seroglóxia ¿qué es? ¿leguua de qué? de los hombres ¿y cómo se llama la lengua de ángeles? repitamos ¿cómo se llama la lengua de ángeles? heteroglóxia ¿y la lengua de hombres? ¿cómo? ¿no se escuchan? senoglóxia es el que nos quiere porque vienen algunos que nos quieren contradecir y dice ah, usted habla todo arameo no, no es arameo hay unos periodistas alegras en la Argentina le dicen ay, la chica de escalera habla todo en arameo no, no es arameo está hablando en heteroglóxia ¿y cómo se llama el nombre de lengua en la teología espiritual católica? ¿qué es la lengua de ángeles? ¿qué es la lengua de ángeles? glosolalia repitamos ¿cómo se llama? glosolalia o sea el hablar en lenguas se llama glosolalia esto es para que sepamos esto nos forma a nosotros bueno como nos queda ocho minutos vamos a hacer el taller de lenguas para recibir lenguas a ver levanten la mano los que quieran recibir lenguas tampoco quieren recibir lenguas todos tenemos que tener una no es no tenemos que tener prejuicios no tenemos que tener miedo la mayor traba en nuestra mente porque es un carisma que va más allá de la razón es un carisma que yo lo puedo provocar para recibirlo y eso vamos a hacer ahora yo le voy a pedir ayuda al ministerio de música ahora en la segunda parte del taller este es un pequeño taller que hacemos que es interesante ¿no? porque ayuda mucho a recibir a abrirnos a los otros carismas al que recibe el carisma de mismos se abre a los otros carismas al de milagros al de sanación al de profecía al de palabra de conocimiento profecía hay distinta la sanación también hay física y espiritual el descanso en el espíritu también palabra de conocimiento cuando se presenta un problema de una persona en la mente como si fuese una película y la comunidad te confirma el cariño siempre la comunidad te confirma el cariño el de profecía lo vamos a poner en práctica en la misma pero el del eco hace ahora vamos a tratar de dejar todo lo que tenemos en la mano lo vamos a poner